¿Quién es? Señora, venimos de la municipalidad para desinfectarle la casa. Ah, ¿cómo no, muchacho? Pase. Y ahí, ahí, ¿dónde estás? Ahí perdiste. Perdiste como en la guerra. No dejes que le toque el timbre cualquiera. Si lo dejás de toque el timbre, preguntá quién es. Si te dicen semejante cosa como esto que yo acabo de psicodermatizar, decirles que no. Y como siempre, muchachos del taller de corte y corrección, no dejen de hacer eso de tocar el timbre cuando vienen para el taller, darse vuelta y apoyar la cola contra la puerta. Y el celular no lo tengan mientras yo bajo abrirle ni nada. Prefiero que lo abran arriba. ¿Ok? Acuérdense de esto, a río revuelto, ganancia de pescadores, con lo cual tenemos que cuidarnos mucho. En un próximo programa les voy a mostrar cómo tenemos armados nosotros en casa una mochila de supervivencia para bancarnos por lo menos tres días fuera de casa. Es interesante, porque realmente no cuesta nada tenerla sin mucho peso, pero con las cosas que uno podría llegar a necesitar para una situación en donde, digamos, se nos saque de nuestra, como está pasando ahora, se nos saque de nuestra situación de confort. Atenti, no es nada confortable estar viviendo una situación así. No es, digamos, preocupante, simplemente hay que ocuparse de las cosas. En un próximo programa les digo algunos tips de supervivencia que les vienen a un kilo. Mis amigos y mis alumnos saben que yo soy una especie de prepper. Tengo un cuento en el último libro titulado justamente así, preppers. Prepper es un tipo que está preparado o procura prepararse para la contingencia que sea, lo que fuese. Así que después vamos a hacer un programa sobre este asunto. Mientras tanto, no le abran a gente que ustedes dicen, no, pará, a ver, no puede ser esto. Si no escuché ninguna parte que me van a venir de la municipalidad a desinfectarme la casa. A lo mejor quieren hacer otra cosa con la casa. Esto no es para asustar, es simplemente para prevenir. A nosotros antes, antes, a los preppers, nos llamaban paranoicos. Ahora, bueno, ya la supervivencia hoy día es un artículo de costumbre, ¿no? Hasta pronto, amigos. Gracias por todo. Compartan este programa si les gustó.